El insólito caso del zoológico egipcio que pintó a burros para que parezcan cebras la apertura de un zoológico dentro del Jardín Internacional de El Cairo generó mucha expectativa entre los vecinos de la capital egipcia. Sin embargo, las sensaciones positivas no duraron demasiado. Si la precariedad de las instalaciones ya generaba dudas entre los primeros visitantes, la difusión de fotos que prueban un engaño insólito generó un escándalo. Mahmouda. Sarhan, un estudiante que recorría el lugar por primera vez no sabía cómo reaccionar cuando vio que burros habían sido pintados con rayas negras para que parezcan cebras. Para alguien distraído, la trampa podría haber pasado desapercibida un día normal. Pero el calor agobiante había hecho que la pintura comenzara a derretirse, lo que hizo todo muy evidente. El joven publicó las imágenes en su cuenta de Facebook, y el caso alcanzó escala nacional muy rápidamente. Miles de usuarios manifestaron su indignación por el intento de engañar a los visitantes y por el abuso sobre los burros. Las autoridades aún no dieron explicaciones. Las autoridades. Las autoridades. Las autoridades. Las autoridades. Las autoridades. Las autoridades. Gracias por ver el video.